Siente mi zona Siente mi zona Tiene tu love acá Te quiero mostrar Siento respirar Muero te esperar I love it, won't you Love you, cien mil horas Latina, con su mirada te asesina Ella es una rosarina Quiere más, quiere más, quiere más Latina, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más La latina, se siente el olor de la cocina Y si falta se lo arrolla más la vecina Ella se pone su jean que te contamina Ven pa' Rumanía que hay latina fina Vivir latina de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba, dando candela México, Colombia, Chile, están por donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Oh, 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 oh Latina Un amor se siente muy que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, iluminame ¿Quién es la vida? Como el sol era para los dos Que no se puede hacer mejor, amor ¿Quién es la vida? Como el sol era para los dos Que no se puede hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Quién es la vida? Como el sol era para los dos ¿Quién es la vida? Que no se puede hacer mejor, amor ¿Quién es la vida? Como el sol era para los dos ¿Quién es la vida? Que no se puede hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Quiere la vida, como el sol le daré para los dos Dileme y yo, que no se puede hacer mejor amor Quiere la vida, como el sol le daré para los dos Dileme y yo, que no se puede hacer mejor Dileme y yo, que no se puede hacer mejor Dileme y yo, que no se puede hacer mejor